Como el monumento al llanto. Si, vendrá todo el libro. Si, mi Dios te parece hacerme más dispuesto de lo que yo hice para el dispuesto de lo que me lo manqué, mira. Si, si, yo lo quiero matar y después me voy a matar yo. Como Romeo y Julieta. Si, pero otra vez. Toma, toma aquí. Si, si no te vas a deshidratar. Opa, lo tenés diarrea. Pues basta, chico. Bueno, yo me tengo que ir a casa. Si, si, si. Si, si. Si, andá, quedate tranquila, yo cualquier cosa me llame. Si no me las cosas, no te ponés a soltar. No, 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 no estoy caliente, yo me ocupo. Y yo me la banco. Ay, nadie me quiere, por eso me dejó, porque soy imbancable. No, 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 calla. Si, si, si. No, andá de bajar un poco, vas a dar un bote, calme, las cosas no van a ser tan terribles. No, no son terribles, son catatróficas. Yo, yo, yo no sé por qué me metí con ese timbre, no sé qué hacer. ¿Qué te parece esa cosa? No se me toque el estómago. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué pasó? Ay, yo, porque yo necesito un abogado, alguien que me aconsegue. No, 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 no. Mirá, mi nena, vos lo que necesitas me parece a mí es un psiquiatra. Mi papá es el mejor de todos. No, yo necesito uno para reventarlo a Nicolás. Dijo yo, al contrato que el estelete le creció toda la ciudad. Mi amor. Nobleable que estoy de mal humor. Agamele a vos. Ejarca el señor. Dijame tranquilo que está un montón de problema, Bruno. Te vas a tener más, Nicolás. Nos rajaron de la oficina. Nos estafaron. Vino, yo dije mil veces que había que hablar con el dueño. ¿Pero me estás cargando? Vino el dueño acá. ¿Vos no entendés eso? ¡Si teníamos todo pago! ¿Me pueden parar de gritar, por favor? Te voy a arruinar. Dale, dale, vení que voy a estropear a cualquiera. ¡Vení! ¿Pero qué pasa? ¿Se murieron locos? ¿Qué se van a pelear? Mejor vuelvo cuando estés más tranquilo. Te quedás acá. ¡Déjame! ¿No te das cuenta que lo de Silvana me pegó fuerte? ¿Vos no te das cuenta que nos echaron, nos rajaron, se acabó el laburo? Esto terminó todo. No, soy un idiota. Todo por mi culpa y... Ni siquiera estuve acá para ayudarlo, nada. Te esperías haber sido un poquito más suave, ¿eh? Es que quería, quería anestesia. No, soy un idiota, un infeliz. Soy un fracasado. No, 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 no. Pero, pero... De hecho lo lleno, le voy a dar más bolas. Es lo mejor que podías hacer. Bueno, así que... No le voy a más este tema porque ni se merece que lo recuerde. Bueno, genial, ¿no? Sí, así podemos comer, tranquilos, ¿no? Bueno, yo no lo quiero. No, así no me pasa nada. Dime que yo me lo como, yo puedo comer. ¡Vuelve! 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 ¡No! ¿Cómo bueno, Lili? ¿Cómo bueno? Mi clase es un traidor, es un mal bicho, es una porquería. Después de todo el tiempo que estaremos juntos, salveme guatías. Sí, sí, sí. También lo tratás de comer. Esto no es esto, estoy comiendo. Bueno, pero tratás de calvarte también. Sí, tiene razón. Tiene razón, ¿eh? Ni corazón no te merece, ni que va a tener lágrima más en él. ¿Cómo se mira? Sí. Para mí, está roto, se terminó, se acabó. Listo. Hace un determinado. No, no, no. Aproché el intervalo, se ríme de algo caliente. No, no me, no me... No, no me, no me, no me compresé ninguna cosa. Sí, esta vez, esta vez, está bien. No me, no, no me trajo el problema que me vengo ahorrando, por lo que me diga cualquier cosa. Yo no le voy a perdonar. Porque esta vez se me acaba la paciencia. ¡a, mamá! Sí, sí, sí. Calmate. ¿Querés que te acompañe a tu casa? Trata de descansar. No, no puedo descansar. ¿Y dormir? No, tampoco, porque en mi casa hay un montón de cosas que me hacen acordar a Nicolás y me voy a poner peor porque me voy a deprimir y me vas a amar mi vida, prefiero vacionar o comer algo afuera hasta luego porque acá es como tragar piedras si acabaste, disparate y vamos a aclarar las cosas por favor no, son las dos Tamara Tamara pero quiero que hablemos las tres no puedo, no ves como estoy vaya, no me insultes vos y vos dejate de hinchada entonces pero eso te metes y a la reciente te pasó bueno, basta por favor, que es lo que pasa no cura, ya te lo dije, se la agarra conmigo ah, entonces yo tenía razón claro, qué va deja de hacerte la nena Tamara y me podes decir que problema tenés con tu hermana ninguno claro, claro, seguro, por eso me peleé todo el día pero cortá la cortan las dos por favor si, ahora las necesito más unidas que nunca siempre tendríamos que estar unidas antes al menos no, pero ahora más tengo que hablarles de algo muy importante mi amor mi amor moronito vení, calmate un poquito y hablamos ¿qué tenemos que hablar? no tenemos nada que hablar por lo menos decir como sigues no, esto no sé no entendí que no sé bueno, si vas a empezar así también no, no sé la verdad tenemos que irnos de acá ¿a dónde nos vamos? vos tenés ofrecerle quedarnos ¿qué alquilar nosotros? ¿qué es la única? no, pero con o sea, tenemos que tener un depósito nuevo un alquilar nuevo va a salir más caro pero es lo mismo que buscar otro lugar Nicolás ven, si termina todo si no vamos acá está todo terminado la única es hablar con Marisa entonces bueno, eso sí, ¿ves? eso es lo que yo estaba diciendo si la mina nos da historia que la solucione ella también, ¿viste? ¿tienes el apellido? ¿y entonces? no sé, Darío sabía todos los datos nosotros ni ahí Bruno y yo nada ella siempre llamaba a nosotros no, nosotros no sabíamos nada la mina esta una guacha tenía todo bien escondido hasta el lugar donde comía claro con la estafa que estaba armando los que extraña son o sea que Marisa es un fantasma como Oribe este juego no sé qué camino queda que ninguno no se pasa nada ¿podés cortarle con un poco buena onda, Bruno? la única que queda es hablar con Aguila no, ya hablé, ya hablé el tipo nos va a aflojar ir a la oficina es lo único que le importa ¿cómo que se van? sí, vamos a hacer un viaje con tu padre pero es una locura papá no está en condiciones de andar de acá para allá mamá ¿por qué? ¿qué tiene? ¿vos te olvidaste de la operación? eso fue hace mil años igual, tiene que cuidarse, Karen bueno, pero va conmigo yo lo voy a cuidar, ¿no? igual, es una locura pero es un viaje de negocio lo va a tener que hacer sí o sí y bueno, de paso aprovechamos un tiempo para estar juntos, solos para mí me parece genial para mí es un disparate ¿qué es lo que pasa? nada no importa total ya lo decidieron, ¿no? pero es que no nos vamos toda la vida nos vamos por un tiempo nada más ahora lo que me preocupa es qué va a pasar con ustedes para mí no hay problema claro total aún no te importa nada ay, ¿qué decís? está mal a tanta historia para un viaje en serio, mamá quedate tranquila no va a haber problema nos vamos a hablar muy bien solas no sé, no sé ahora voy a tener que pensar bueno, bueno ya nos vamos a dar de acuerdo a las dos sos capaz de decir cualquier cosa a costar de quedarte solita ay, ¿qué decís? de esta manera la verdad estamos grandes no podemos bajarnos bien no sé, ahora tengo que no sé, necesito tiempo para evaluarlo con tranquilidad está bien está bien pensalo tranquila pero no va a haber problema en serio esta manera y yo vamos a estar muy bien solas